Al inicio de este gobierno nos trazamos a impulsar un cambio estructural en la educación, recuperar para el Estado mexicano realmente la rectoría de la educación que había sido secuestrada por distintos liderazgos magisteriales. Y hoy el gobierno de la República y los gobiernos estatales son parte del impulso a una educación de mayor calidad. Además, dejamos establecido en la Constitución que no sólo debía haber educación laica y gratuita, sino que debería ser de calidad. Establecimos una nueva arquitectura, una nueva plataforma para asegurar que esta y las futuras generaciones reciban una educación de calidad. ¿Y cuáles son las variables o los componentes de esa arquitectura? Tener una mejor infraestructura educativa. Nunca como ahora y en esta administración se ha hecho una inversión sin precedente de más de 50 mil billones de pesos adicionales a los recursos que aprueba el Congreso y que esté etiquetado a infraestructura educativa para remodelar y modernizar 33 mil escuelas en todo el país. Que estas 33 mil escuelas atienden prácticamente a la mitad, casi a la mitad de toda matrícula educativa del nivel básico. Hoy tenemos una mayor cobertura en el nivel medio superior, en el nivel preparatorio. Cuando empezó este gobierno solamente tenían cobertura educativa el 65% de los jóvenes que aspiraban a tener educación de preparatoria o educación técnica. Hoy lo pueden hacer el 85% de los jóvenes. 20 puntos porcentuales se ha incrementado la cobertura en el nivel preparatoria o técnico bachillerato. Pero además de eso emprendimos una reforma mucho más profunda. Asegurar que las maestras y los maestros estuvieran en mejores condiciones, en condiciones suficientemente preparadas para educar a la niñez. Y todo este esfuerzo que se ha venido haciendo para evaluar a los maestros, pero también para hacerles crecer en su carrera magisterial. Para poder subir en el escalafón magisterial a partir de su propio mérito. Ya no por el influyentismo o el apoyo que pudieran recibir de algún liderazgo magisterial, sino que hoy tienen que presentar exámenes para poder acceder a una mejor plaza educativa. La de director, subdirector, la de supervisor educativo, hoy no es a través de asignaciones discrecionales, sino a través de exámenes que tienen que acreditar conocimientos las maestras y los maestros de México. Ese es parte del cambio estructural que estamos teniendo en materia educativa, que vale la pena contar y de la que México debe sentirse orgulloso.